Soy un maestro de vida en todos los sentidos. Palabén y Palabén me ha hecho aprender, cambiar, transformarme. O sea, quise decir que en bonito y en feo, pero conocerlo y compartirlo con él y aprenderlo a crecer, sin duda ha sido para mí una gran maestra. Hablando de Etenas, mamá ha sido un mentor para ellos también y nos platicaron unas experiencias. ¿Qué les dirías a los niños que te ven como tu mentor ahora? Me siento muy feliz por un lado, por otro lado siento una gran responsabilidad. El otro día que estábamos en ruedas de prensa, cortaron a comer y me dijeron, ¿quieres decir tu cuarto? Y yo no quiero que te te reconozco. Y me metí a todo lado de la comunidad platicando con los niños y diciéndoles, a ver, es posible que desde aquí en adelante empiezan una carrera nueva, se les hace vigente. Y ahí tuvimos como una hora de plática muy interesante, porque quería yo guiarlos en una mente y que no les vayan a agarrar por sorpresa más adelante. Así que siento el compromiso de ayudarlos, así como de no solamente presentarlos en una pantalla, sino también ayudarlos en su carrera en general. Totalmente. Totalmente.